Está a nivel de las grandes revistas, no solamente del país y del mundo. Y qué interesante que esté circulando esta revista, pero lo más interesante es que la editora en jefe de esta revista es nuestra, es habanitera y es una joven que nuestra sociedad y nosotros admiramos, queremos, respetamos y ahora aplaudimos su trabajo de esta manera. Así es que el trabajo bueno hay que aplaudirlo, hay que reconocerlo y por eso reconocemos a Bienetre Magazine, la revista de Keila González Váez. Keila, saludos, ¿cómo te sientes? Feliz, muy buenos días, estoy feliz y sojada por este aplauso inesperado. De verdad que agradezco mucho el hecho de que me den la oportunidad de estar aquí y aparte de que puedan notar el gran trabajo que hay detrás de todo, o sea, detrás de la revista, que mucha gente piensa, como usted dice, o sea, por ejemplo, yo vengo de Nueva York y es actualizándome, buscando diagramaciones extranjeras para poder estar a la altura y me gusta que una persona lo note, que estamos trabajando fuerte para que podamos estar al nivel de publicaciones internacionales que de hecho ya estamos distribuyendo en la ciudad de Nueva York y esa es la idea como para el mundo. Yo recuerdo, nosotros estábamos en Listing Diario en el área de Mercadeo, cuando el Listing Diario lanzó O Magazine y también cuando se hizo Ritmo Social, que se hizo un relanzamiento de Ritmo Social y veo la revista, veo Bienetre y realmente veo que tiene la misma composición, la misma diagramación de las grandes revistas de la República Dominicana y del mundo. ¿Cómo tú logras hacer un trabajo de tanta calidad? Bueno, yo pienso que el primer factor es el compromiso que uno tiene, o sea, cuando uno asume un compromiso de hacer algo, hay que hacerlo bien o mejor no se hace. Ese es mi punto de vista. Entonces realmente tengo un equipo detrás que le agradezco mucho también, pero sobre todo entiendo que es mi misión de vida, por eso yo pongo todo lo que tengo, o sea, mis conocimientos, mi alma, mi espíritu, todo lo que tenga que poner para que al final haya un producto de esa calidad y es un producto gratuito. O sea, que lo hago por amor, claro, los anunciantes nos pagan las revistas, pero también nosotros consideramos que la información que tiene la revista es tan buena que todo el mundo debe tener acceso a ella, no debe estar condicionada por un precio, al menos aquí en el país, porque en Estados Unidos sí la vendemos. O sea, la gente que quiere venir a este magazine la consigue gratis. Correctamente. ¿Cuántos números te están editando? Ahora mismo tiramos 7 mil ejemplares. ¿7 mil? Correcto, porque tenemos que sacar fuera del país, también estamos en Santo Domingo, aquí, en Santiago, en La Vega, en San Francisco, en Puerto Rico. Pero eso es mucho. Sí. ¿7 mil? Sí, es una gran cantidad. Oye, pero ven acá es un volumen sumamente considerable para un medio impreso. Correcto. Cualquier medio impreso que logre circular, miren, para serles sinceros, por ejemplo, la circulación de casi todos los periódicos en Santiago no llega a 7 mil. De todos los periódicos, de todos, en este momento, no debe estar ni siquiera en 4 mil. Con el boom. Y le estoy hablando porque, por ejemplo, Listing Diario, cuando estuvo su mujer en el momento, no llegaba a 5 mil. En Santiago y en el norte. Lo que pasa es que, por ejemplo, con ese tema, por ejemplo, en el caso de Listing Diario, Listing Diario tiene suscriptores y 2 o 3 gente que compra en el periódico. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Tener la competencia de la información, del caribe. De de hoy. Exactamente. No necesita tanto. Pero como nosotros tratamos de que las revistas se distribuya en diferentes partes, realmente mi ambición es llegar a las 25 mil al final de este año. Qué interesante. Yo sé que va a ser duro, pero nada es imposible. Así es, así es. Veo que hay un respaldo muy grande de mucha gente, muchas compañías. ¿Cómo tú logras esto? Porque no es tan fácil. Ese respaldo publicitario no es tan fácil. O sea, tú tienes una buena estructura de mercadeo. Bueno, primeramente quiero agradecer muchísimo, especialmente a la gente de Copsano, que me ha dado apoyo y ha valorado mucho el trabajo que hago. Y a la señora Dinora también, que me ha dado apoyo hasta este momento aquí. Pero, por ejemplo, en Santiago tenemos anuncios como San Luis, Bocel, El Encanto, que son también compañías fuertes. Honestamente, yo tengo un equipo de mercadeo pequeño, tengo tres vendedores, pero yo misma también hago mis ventas. O sea, desde el inicio yo me escogí el proyecto entero para mí, lo comencé sola. O sea, yo dirigí la diagramación, dirigí la fotografía, vendía, redactaba, todo. Y gracias a Dios que ya tengo un gran equipo, porque tenemos casi tres años. Pero realmente la gente compra porque entiende que el producto es bueno. Y cuando el producto es bueno, hay muy poco que decir. Pero aquí hay un reposo, aquí está en esta revista, está Mónica Esteves de Marte. Señores, Mónica, de aquí de Arroyo Blanco, tremenda terapeuta, tremenda psicóloga, de las mejores del país. Y un orgullo de aquí de Santiago Rodríguez. Léanse ese artículo. Hace mucho que no veo a mi amiga Mónica, compañera de la Casa de la Cultura de Ómedes. No, sí, sí. Bien.